¿Cómo cuentas tu experiencia en LinkedIn? Lo vamos a revisar, así que acompáñame. Negocios en Digital 1008. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Negocios en Digital. El podcast, ya saben ustedes, en el que nos encanta, nos apasiona hablar de los negocios, de los negocios de YouTube, de cómo desarrollarnos, abrirnos canal entre los diferentes medios digitales, sobre todo LinkedIn, que es nuestra valiosa plataforma en la cual somos especialistas. Bueno, disculpen que lo diga así, pero es que me encanta, me encanta LinkedIn para generar negocios. Así que, bueno, hoy estamos un miércoles más, 3 de agosto del 2022. Vamos a hablar de hacer una reflexión realmente, para todos aquellos profesionales que nos están escuchando, cómo están redactando esa experiencia en LinkedIn. Y es que aquí en muchos perfiles profesionales cometen muchísimos errores y desaprovechan, esa es la palabra, una gran oportunidad de conectar con su público objetivo, de dar a conocer lo que pueden hacer, esa propuesta de valor, cómo aportan a la sociedad, a ese segmento del mercado. En fin, esto es lo que lo vamos a ver, ¿no? Pero, claro, no es sin antes invitarles, ya saben, a que siempre si están buscando captar oportunidades de negocio de manera constante, generar relaciones comerciales, esa confianza que es importante, incluso de tal forma hasta que gente desconocida sepa de tu aporte de valor y, pues, te contacte para solicitarte tus servicios. Entonces, hasta ese punto se llega cuando gestionas de manera eficiente un sistema que te permita, pues, captar estos leads calificados, ¿no? En ambientes B2B, esto a través de LinkedIn es lo que nosotros enseñamos a través de las mentorías Leads for Sales. Y también estamos sacando el Leads for Sales Express, que nos han pedido muchos profesionales en acortar el tiempo para, sobre todo, es una, ¿qué les puedo decir? Es un acompañamiento mucho más rápido y más específico tomando en cuenta cuáles son los puntos de mejora, ¿no? Hay personas que ya tienen cierta movida dentro de LinkedIn, así que eso también funciona. En todo caso, cateman.com es Leads Mentorías, echarle un vistazo y contactarnos, de ser el caso, para, pues, validar su propuesta, su proyecto, más bien dicho, y nosotros ver si podemos colaborar juntos. Bueno, vamos a entrar en materia y, como les decía, el objetivo aquí es hacer reflexionar a que la narrativa de tu experiencia en LinkedIn, es decir, me estoy refiriendo a la parte del perfil profesional dentro de LinkedIn, muchos profesionales, pues, la tienen muy mal puesta, ¿no? Entonces, desde el titular, ¿no? El titular de la experiencia, y ese titular tiene que ir muy de la mano con esa experiencia actual, con lo que estás haciendo ahora, y esto voy a, aunque suene un poco trillado, pero tiene que ir muy de la mano con esa propuesta de valor, cómo tú, qué es lo que haces bien, o sea, qué consigues, qué hitos puedes conseguir, qué problemas puedes resolver, ¿no? Entonces, al final del día, la experiencia viene a ser a contar aquellas actividades que tú realizas en la empresa, o para la empresa, o para cómo aportas valor a tus clientes, y normalmente la estructura de un titular profesional debería ser, ¿qué hago yo por ti? o ¿qué hago yo ahora por la empresa? más el nombre de la empresa, citando, obviamente, a la página de la empresa. Por esto es importante también, y va muy de la mano, a cómo etiquetas o cómo pones el título de la página de empresa de tu negocio, o pues de la empresa en la que tú trabajas, ¿no? Pero en general aquí estamos enfocados para aquellas personas que somos gerentes de ventas, de marketing, dueños de empresa, y que podemos gestionar también nuestra página de empresa. Luego, normalmente, las empresas o los profesionales lo que hacen es poner el título, ¿no? Soy el CEO, soy el gerente, soy el encargado, soy el asistente, ¿sí? Y pues eso, en algunos casos, ponen una pequeña descripción de la descripción del cargo, ¿no? Estoy a cargo de, o soy responsable de, estas cosas, ¿sí? Nada más, pero en los que tienen, en los que no tienen, ni siquiera ponen descripción, sino un titular con el título del puesto, ¿sí? Que esto, al final del día, a las otras personas, a las personas, si tú estás aquí, porque esto estamos hablando con un enfoque de, pues, conseguir relaciones comerciales. Y si tú quieres conseguir relaciones comerciales, a la gente no le importa qué puesto tienes en la empresa. Al final, a la gente le importa cómo tú solucionas sus problemas. Si tú realmente puedes solucionar su problema, va a ser interesante seguir leyendo tu perfil, ¿no? Ahora, el, bueno, qué es lo que haces y para quién lo haces, para quién es ese beneficio de lo que tú haces, es importante. Entonces, este, qué es lo que he creado, qué hitos he conseguido, por qué lo he conseguido, cómo lo he hecho. Es importante, al final, todo, también tener un llamado a la acción, pero siempre también es importante incluir evidencia. LinkedIn nos permite enlazar contenido multimedia. Puedes desarrollar sub-experiencias que dentro de la parte comercial, si aporte la presencia tuya es comercial, esas sub-experiencias vendrían a ser servicios que tú puedes dar a diferentes nichos de mercado. Y entonces, una empresa, por ejemplo, una consultora, es especialista en temas tributarios, bueno, temas tributarios para X empresas, o este, especialista en innovación tecnológica para otro nicho de mercado o enfocado a otros profesionales que les van a interesar este servicio, ¿sí? Entonces, el seleccionar estas sub-experiencias también va muy, muy de la mano en contar. Entonces, esa narrativa es súper importante que la tomes en cuenta. Siempre esa narrativa debe estar pensando en cómo tú aportas valor, cómo tú solucionas la vida de tu cliente. Y ese profesional que, en base a todas las experiencias, en más bien dicho estrategias que nosotros aplicamos, pues vendrán aquellos profesionales que son potenciales clientes. Y si ese potencial cliente se entera cómo le solucionas sus problemas del día a día, con tu propuesta transformadora, pues ahí está el click, ¿no? Esto, bueno, como parte de, así que la otra vez me pasé mucho, así que este episodio va a ser muchísimo más corto. Así que mil, mil gracias por estar ahí, por escuchar el podcast en las diferentes plataformas. Ya saben, sí es que este contenido les sirvió, pues es de utilidad echarle sus valoraciones de cinco estrellas en el podcast, porque esto, pues realmente nos ayuda, nos ayuda a seguir creciendo. Y nada, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana con otra entrevista maravillosa que nos comparte, no tengo aquí a la mano, pero bueno, es valiosa esta entrevista, así que no se la pueden perder. Un fuerte abrazo, nos vemos. Chau, chau.